Gracias, muchas gracias, por eso vamos a ver que esta gente quiere irse a dormir, que ya es muy tarde, hay más cosas por ahí para ver, tocan a los elefantes ahora ahí a un lado, por un amigo nuestro, por el corazón, de la misma compañía, su harta de este hombre sería demasiado, lo hacen bien estos chavales, pero de momento estamos aquí nosotros, con más circo y más pan. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.